Tuvo con que ganar este Deportivo Cali, este encuentro de la fecha número 16 del fútbol colombiano. ¿Será que hizo falta en la parte delantera algo? ¿Será que hace falta el goleador Juan Ignacio Dineno? Vamos a preguntarle a las personas por qué este partido que me ha empatado 0-0. ¿Qué le hizo falta? ¿Qué le hizo falta a este Cali? ¿Qué le hizo falta a este Cali para ganar el compromiso? Dineno, el goleador, no hizo falta hoy, pero jugaron bien. ¿Un buen partido? Me gustó. No, el Cali jugó un excelente partido. Fue excelentemente. Desafortunadamente los delanteros de nosotros no tomaron la definición de abajo de la portería. Tuvimos dos bolas de gol. No fuimos capaz de definir el partido. ¿Hace falta Dineno? Pues yo creo que sí. Hizo falta hoy porque el pelado de pronto define más el partido. Fue más rematador, más definidor. Sí nos falta Dineno hoy. Un sábado amargo. No, el Cali debió haber ganado por dos goles. Merecíamos ganar hoy. El equipo jugó muy bien, o sea, no hay que desmentirlo. El equipo jugó supremamente bien, pero lamentablemente no sacan los tres puntos y pues es más que todo la derrota por la tabla, ¿no? No sumar en la tabla con todos los equipos que están atrás. Sí es como lo que uno lo pone a pensar. ¿Les gustó este partido? Bueno, es como un punto que se hubiera podido ganar los tres puntos. Sí, hola, buenas noches. No, pues el equipo bien. Deja satisfactorio el equipo. Da la entrega. Faltó el gol. Lastimosamente, pero no bien, bien. El Cali va bien. Así tiene que jugar. ¿Le faltó ese referente ahí en el área? Sí, pero tuvimos un arquero que nos está salvando. Y también Angulo jugó bien. Todos jugaron bien. ¿Para qué? El Cali jugó bien, solamente que faltó concretar el gol. La última opción la tuvo Feiber Mercado con el cabezazo, pero no entró. Pero ha mejorado el equipo. Pusineri ya le está dando forma al equipo. ¿Le falta dinero? Sí, señorita. Me falta dinero. Hace mucha falta arriba. Él es un guerrillador allá arriba. Feiber le falta un poquito más. Ese cabezazo dinero lo hubiera hecho. No, el Cali está jugando muy mal. Cabrera está mal, está malo. Pero hay que darle oportunidad a Cabrera. ¿A la señora no le pareció que jugó? El Cali jugó muy bien. El partido no. Todo bien. El Cali jugó muy bien. Cabrera le falta. No, no, no le falta. A él le falta era Dinino. Dinero también. Dinero porque necesitábamos a alguien para que le pegaran. Para que necesitaba calidad, para que le pegaran en la cancha. Me pareció Andrés Balanta. Muy buen jugador. Muy buen jugador. Balanta, Rivera. Y Rivera, excelente. Camilito como siempre. Falto Dinero, faltó Dinero. Claro, pues mire que... Es como un empate con una sobra. Porque la tuvimos, la tuvimos. Donde mejor jugamos hoy porque jugamos bien. El Cali jugó bien. Tuvo las opciones, pero faltó quien la metió. Pero los ilusiona. Se puede clasificar a los ocho, ¿no? Estamos en los ocho. Estamos en los ocho. Sale con qué sensaciones después de este partido. Se pudieron obtener los tres puntos. Sí, claro, pero dependemos mucho del nueve. Dinegol. De Dinero. Sí, eso... Hay que contratar otro nueve para poder suplantar a Dinero. ¿Se está consolidando Pucineri? ¿Está ilusionando a la hinchada? Sí, pero nos falta un poquito más. ¿Quién puede ser el recambio de Dinero? Aunque Faber no lo hizo mal, pero se acompaña con alguien más. No, no, no lo hay. En ese momentico no lo hay. ¿Gustó ese partido hoy? Primero en las damas. ¿Le gustó ese partido hoy? No, súper chévere. Venimos viajando desde hace 26 horas acá. ¿De dónde vienen? De Arauquita, Arauca. ¿De Arauca vienen? Bueno, no se cantaron ningún gol, pero jugó bien el Cali. Sí, súper bien. ¿Y a usted le gustó? Sí, claro, sube el partido excelente. Alcanzamos a ver un poco, pero perfecto. ¿Quién fue el jugador que más le gustó en ese terreno? Me llamó la atención Rivera. O sea, siempre me ha gustado como juega. Primera vez que lo veo acá jugar y es chévere. ¿Hace falta Dinero en la parte de la área? Dinero nos hace falta, pero no podemos depender de él. Hay que tratar de buscar otra alineación. ¿Quién podría ir ahí en el delantero? Dos delanteros. Los hombres se ponen solos. Ellos se ganan el puesto. Dos delanteros es lo que necesitamos. ¿Hace falta el Cali y ese delantero, ese referente en el área? Sí, pues hoy no estuvo Dinero, pues que es nuestro goleador, pero pues lo importante es que se logró un punto. Acá en casa faltó el gol. Se escapan esos tres, ¿no? Sí, pero bueno, hay que salir de visitantes y darlo todo para la clasificación. Bueno, la gente sale con diferentes sensaciones después de estos tres puntos que se escaparon. Se rescata uno en este empate frente a Junior de Barranquilla. Un equipo que está segundo en la tabla como el equipo barranquillero vino a hacerle el partido al Deportivo Cali y al final falta un referente en el área. Eso fue lo que más o menos nos dijeron los hinchas aquí después del compromiso en el Estadio del Deportivo Cali para Tiempo de Lincha.